El concejal opositor Marvin Martínez afirma que la incertidumbre política ha dejado crisis económica en los capitalinos, que se les dificulta cumplir con sus obligaciones de impuestos de bienes inmuebles. Acuden a la alcaldía de Managua y a nuestra bancada a solicitar recursos de apelación, específicamente en los pagos de impuestos de bienes inmuebles. Esta situación se viene agravando después del 2018 con la rebelión pacífica que se vivió en el país y hoy las secuelas son que no hay lo suficiente ingreso en la familia de los Managua y acuden a estos recursos de apelación porque los impuestos han venido de una manera muy fuerte a ser cobradas. Este jueves habrá una sesión donde la mayoría de los puntos a revisar son solicitudes de recursos de apelación. Dentro de los puntos de la sesión de este jueves es seguir dándole continuidad a esas solicitudes de pobladores que quieren ponerse al día con la alcaldía pero que buscan formas de cómo pagarla. Si vemos la mayoría de los puntos a revisarse o a tocarse ese día son recursos de apelación porque no tienen recursos económicos los pobladores para ponerse al día con la alcaldía. Yo creo que en estos momentos de dificultad y en estos momentos electorales es cuando los ciudadanos deberían de estar enfocados en aquellas propuestas que les generen soluciones y no aquellas que se les conviertan en una carga impositiva que como ciudadanos no van a poder cumplir. En todo el mundo se recogen impuestos y se recaudan impuestos y Nicaragua no es la excepción. Pero en estos momentos de crisis vemos que a los pobladores se les hace insuficiente el recurso que tienen para poder cumplir con sus obligaciones recaudatorias. El impuesto de bienes inmuebles en este trimestre del año es de 438 millones 23 mil 791 Córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez.